Tiene la palabra la asambleísta Roberta Zambrano. Buenas tardes, asambleístas, compañeros y compañeras. Gracias, señora Presidenta. Quiero empezar dando un saludo de solidaridad a los maestros jubilados que han tenido que esperar una década para que su justo clamor sea atendido. A la vez quiero felicitar el trabajo que ha venido desarrollando la Comisión Especializada Ocasional que vigilará el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, ya que, entre otras cosas, lograron continuar con el tratamiento de esta normativa que fue presentada desde el año 2012, la misma que pudo haber sido aprobada desde hace seis años atrás, pero no lo hicieron porque, a lo mejor, no existió orden desde Carondelet. Sorprende que en este tema tan vulnerable, de mucho respeto, justicia y solidaridad a nuestros jubilados, hayan asambleístas que se llenan la boca al decir que la Constitución de la Revolución Ciudadana es la mejor del mundo, que el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha dado a todos los jubilados, por favor, ya basta de mentiras, ya basta de subestimar la capacidad de los ecuatorianos a quienes quieren seguir engañando con el discurso de siempre. Es cierto que el artículo 36 de la Constitución del Ecuador determina que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, en especial en los campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los 65 años de edad. Es inaudito e incluso inconstitucional que los jubilados hayan tenido que esperar 10 años para que se les atienda su derecho, ya que la jubilación no es un regalo del Estado, es una obligación del Estado. En mi provincia de Esmeraldas son más de 130 maestros jubilados que están a la espera del pago total de sus incentivos. Varios ya han perdido hasta la vida y no han podido disfrutar de su dinero, después de haber dado gran parte de su vida trabajando y realizando aportes por más de 40 años. Más sin embargo, no se los escuchaba. Y no sólo eso. Existen sentencias en firme que disponen, se reliquiden las indemnizaciones a las que tienen derecho los jubilados a pesar de estas disposiciones. Se ha hecho caso omiso sobre eso. Quisiera decirle a ustedes, compañeros asambleístas, si supieran la angustia que viven los jubilados en la provincia de Esmeraldas. Se están muriendo cada día, enfermedades catastróficas se los están acabando e inclusive hay gente con discapacidad que implora que por favor se los atiendan y se les den sus incentivos. En los dos periodos anteriores era la Revolución Ciudadana la que tenía la mayoría parlamentaria, eran ustedes los que tenían el control de todo. A pesar de eso, no les importó el clamor de nuestros jubilados sin considerar que todos vamos a llegar a esa edad. Pero fueron indolentes, así que no vengan a darse golpes de pecho y enorgullecerse que han sido los mejores. Por eso que la gente los está juzgando, no somos nosotros. Ojo, ustedes tuvieron toda la mayoría durante estos 10 años de Revolución Ciudadana. Por lo expuesto y como un acto de justicia, me permito solicitar que se modifique la disposición transitoria, que en lugar de 90 días, sean 60 días el plazo para que el Ministerio Rector de Economía y Finanzas determine el cronograma de pago a los jubilados, a los esmeraldeños y esmeraldeñas. Mis queridos adultos mayores, ustedes han estado esperando esto con tanta paciencia y no solamente a los esmeraldeños, sino a todo el país. Esperemos que el Pleno de la Asamblea cumpla con las personas que dieron su vida por nosotros. Muchas gracias.